Estas son 8 cosas que no sabías parte 18 Bien, la serie ya se ha hecho mayor de edad, ya te la puedes Número 8 Terror ¿Qué es lo que hace que algo sea terrorífico? ¿Qué combinación de elementos es la exacta para que algo pase de ser ridículo o grotesco o de tierno a darnos miedo a incomodarnos? Bueno, no es una respuesta sencilla de serlo Seríamos todos maestros del terror y Stephen King se quedaría sin trabajo Pero sí que hay una cosa en común, algo que reúne todo el concepto del miedo y el terror El desconocimiento, el no saber Para Stephen King es sencillo, cuando no ves qué es lo que está pasando Cuando no ves qué es lo que está provocando algo Las alarmas del desconocimiento se activan y respondemos a ella con miedo Porque es lo más lógico Es lo que nos ha mantenido vivos después de tantos millones de años Ese miedo es tan primario dentro de nosotros Que nos da miedo a las mismas cosas ahora que hace millones de años Y las mismas por las que temerán todas las generaciones de seres humanos de la Tierra Pero ¿Cómo es posible que el no saber englobe todo el terror? Bueno, para entenderlo mejor te pondré ejemplos Cuando ves una figura humana quieta en un rincón sin que se le pueda ver la cara y sin que se mueva Más que el leve balanceo de la respiración Da terror porque no sabes cuáles son sus intenciones Cuando ves personas con máscaras funciona del mismo modo Al no poder verle la cara no sabes qué expresión tiene Y en lugar de reaccionar neutralmente Esa falta de información nos preocupa y nos da miedo Y según el contexto ese miedo irá creciendo Por eso a muchos les da miedo a los payasos Ya que la pintura de la cara actúa como una máscara Imágenes como esta, Smiley Dog Dan miedo por la ambigüedad No sabes cómo reaccionar porque te llega información contradictoria Funciona de este modo porque en la vida real también es así Tenemos miedo de la muerte porque no sabemos qué hay después Solo conocemos la vida y terminarla es inconcebible Así que nos afrontamos a ella evitando pensar en ella Nos da miedo hablar en público porque no sabemos qué van a pensar de nosotros Nos da miedo el futuro porque es incierto Nos dan miedo todas las arañas por precaución Porque no sabemos si esa es venenosa Y así con cualquier cosa que dé miedo o terror Cuando un hijo o una pareja no te llama y pasan las horas Y no sabes nada de él o ella De repente todo lo malo se hace posible Que sea asesinatos, secuestros, infidelidades, accidentes En el fondo sabes que tendrá alguna explicación más mundana Pero y si, y si esta es de esas pocas ocasiones Donde de verdad algo malo ha ocurrido No lo sabes Y eso te mata por dentro Y te entra miedo y rabia al mismo tiempo No funciona de la misma manera el terror por diversión al terror real Pero eso es culpa de tener tan pocas palabras para referirse a ello La cuestión es que tienen la misma base El desconocimiento Por cierto para los screamers también funciona Solo que es todo mucho más fugaz Y más que dar miedo es un susto Tan pronto te asustas como te estás riendo Número 7 Lagos de color rosa En Australia hay un lago llamado Hillier Que como ves es de color rosado Para ver el efecto eso si se tiene que ver desde arriba Cuanto más alejado mejor Porque si te pones en la orilla No se percibe un color tan saturado Más bien parece un color teñido por el barro Se vería más o menos así Solo que este no es el lago Hillier Sino uno llamado Red Van Senegal Que bueno para el caso es lo mismo Ya que desde la distancia también se ve rosado La razón del color se debe a la sal Pero no por sí misma Sino por facilitar el hábitat de un tipo determinado de algas Que dan finalmente su color Estos lagos no suponen ningún peligro Te podrías bañar sin problemas De hecho el lago de Senegal se usa para extraer la sal Y ellos están cada día dentro del agua Y como muchos echan un poco de manteca de karité Para que no se le seque tanto la piel Y aunque puede dar cosa meterse sin poder ver el fondo Gracias a la sal apenas hay vida acuática Si caso una o dos especies de peces que han podido adaptarse Número 6 Ateísmo cristiano Hay gente que los extremos no le gustan Para ellos la vida no es blanco o negro Hombre o mujer Ni ateo o cristiano Por esa razón nació el ateísmo cristiano No todos son extremos Aunque da la sensación de que hablando sobre la religión Tienes que ser ateo o cristiano Cristiano por cercanía Aunque serviría con cualquier religión Existe un punto intermedio Parece una paradoja decir ateísmo cristiano Una frase que se contradice a sí misma Pero para explicarlo mejor Ateísmo cristiano es aquella persona que siendo atea Sigue los valores que enseña el cristianismo Dicho de otro modo Elimina toda la idea de dioses y demonios Y se queda con todo aquello que hace una persona de bien En cuanto a respeto y bondad ¿Cómo interpretaría la biblia a un ateo cristiano? Lo ve todo como una gran metáfora Personas que no existieron Sucesos que no pasaron Nombres que no se vocalizaron Pero que sirven para extraer conceptos aplicables a la vida real Siguen creyendo que no hay dios Ni recompensa o castigo después de la muerte Pero eso no les impide seguir el dogma cristiano Y lejos de lo que pueda parecer La iglesia no está escandalizada por esto De hecho el Papa Francisco hablando sobre esto Dijo algo como que la iglesia tenía que comprender Que hay más formas de ver la religión Y que mientras se respeta al prójimo No es necesaria la fe en dios Sin embargo como todo Dentro del ateísmo cristiano también hay franjas grises Están por ejemplo los que ven a Cristo puramente como un símbolo Y otros que piensan que existió Pero que solo era un hombre bueno y sabio Que luchaba por los valores humanos Y no el hijo de dios Es decir que era como Buda Así que si sentías un conflicto interno Que trataba de luchar contra esas dos ideas Ya conoces esta franja gris Por supuesto habrá mucha gente Que esto no lo entienda y les confunda Porque para ellos en el mundo Solamente hay hombres que son hombres Y mujeres que son mujeres Número 5 Las aplicaciones más caras ¿Os acordáis de que hace mucho tiempo Hablé de una aplicación llamada I'm Rich? Explicaba que era la aplicación más cara que había Con un precio de 999 dólares Y que no servía para nada Solo salía una gema y una frase en plan Soy rico y me va todo genial El caso es que yo comentaba aquella aplicación Como una rareza Pero parece ser que se ha vuelto algo normal No solo aplicaciones que tratan de imitar lo de I'm Rich Sino que existen otras aplicaciones útiles Entre comillas Con precios infladísimos Los máximos permitidos por la Apple Store y Google Play 999 y 350 respectivamente Primero veamos esta copia de I'm Rich Como norma general Un chiste suele hacer gracia una vez Porque a la segunda te lo ves venir Pero en este caso Parece que tuvo gracia dos veces Esta aplicación se llama la aplicación más cara I'm Rich Y está a 350 dólares en Google Play La descripción ya deja claro que no hace absolutamente nada Solo se ve de fondo un diamante que sirve como símbolo de estatus Y pensaréis Bueno claro una cosa es poner la aplicación y otra que te la compren Cierto Y esta basura lo creas o no La han comprado 153 personas Más de 53.000 euros Lo que si es verdad es que la aplicación salió en 2013 Así que serían 53.000 en 4 años Que sigue siendo una barbaridad para la tontería que es Certify Yourself as a Rich es otra copia más Pero que solo ha logrado dos ventas Cyber Tuner Una aplicación para afinar pianos Que pone que cuesta 1.100 euros Cuando el precio máximo debería ser 999 Quizá hayan eliminado el tope No estoy seguro Tampoco sé cuánto cobra un afinador Ya que quizá la larga Muy a la larga Te salga rentable Pero claro Si estás buscando ahorrar dinero Cómprate de primeras un piano digital Por lo que cuesta esta aplicación Te puedes comprar dos de los más caros El Atlas de Operaciones de Zollinger Por 285 euros Dentro de lo que estamos viendo aquí Esta es de las más útiles Aunque sigue siendo caro Ya que en Amazon está el libro por 144 y nuevo Ignition Una aplicación para poder acceder a tu ordenador a distancia 1.100 euros también Solo diré que los hay que lo hacen gratis O pagando muchísimo menos Y por último El más extraño de la lista Si cabe Ivy Black Se vende como la aplicación millonaria Que sirve para encontrar hoteles de lujo Los mejores entrenadores personales Jets privados Se vende por 999 Pero para formar parte del club Y tener todas las ventajas Tienes que demostrar que tienes un millón en el banco Como mínimo Por lo que en la práctica Conseguir la aplicación cuesta mínimo un millón Y con ella podrás tener tu conserje Recibir algún que otro regalo Alquilar una isla privada Y en resumen tener lo mejor de lo mejor Aunque si de primeras tienes un millón en el banco Ya tienes lo mejor de lo mejor Número 4 Minas a cielo abierto Las dos excavaciones más grandes que ha hecho jamás el hombre Es la mina del cañón de Bingham en Estados Unidos Y Chukikamata en Chile Más de un kilómetro de profundidad tienen las dos Exactamente la de Bingham 1,2 kilómetros Y Chukikamata 1,250 kilómetros Es decir por apenas unos 50 metros La segunda la de Chile es la más profunda del mundo Como veis en lugar de perforar la tierra con túneles estrechos Existe esta otra opción llamada mina a cielo abierto Un título bastante descriptivo Esto trae cosas buenas y malas Perforar el suelo de esta forma se tarda muchísimo más tiempo Pero abarcas una zona más grande Y sacar el mineral es mucho más sencillo Por no hablar de que es mejor para los trabajadores Trabajar con la luz del día Esta la de Bingham comenzó en 1906 Y sigue activa a día de hoy Es más se tiene esperado seguir explotándola hasta 2030 La de Chile abrió un poco después en 1915 Y no sé si continúa activa Número 3 Concurso canino Sobre 2010 empezó en Beijing una moda que ha ido creciendo poco a poco Hasta crear tendencia Se trata de teñir a las mascotas, a los perros Para que parezcan otros animales Mayormente un panda porque les encanta Y debido a ello nació un concurso para mostrar esas creaciones No sé con qué frecuencia se harán esos concursos Pero existen Y poco a poco se está extendiendo a otros países Como Japón, Taiwán o en Estados Unidos también Como comprenderás todo esto trae muchísima polémica Es verdad que los animales no sufren Que el pelo vuelve a crecer y la pintura se va Pero hay algo en pintar a tu gato y exhibirlo que no lo termino de asimilar Quizá porque yo no veo a las mascotas como una propiedad que puedes hacer con ella lo que te dé la gana Los que lo hacen suelen argumentar que al perro o al gato les encanta porque así gana más atención Hablan de sus mascotas pero esa frase encaja mejor con ellos mismos De todas formas la transformación de la mascota dura lo que dura el concurso Luego la gran mayoría se le quita la pintura Se recorta el pelo a lo normal y ale ya hemos echado a la tarde Otro asunto distinto es lo de China y los perros panda Eso sí que se tiñen para que se queden así Que oye yo soy un perro y que un chino me tiña el pelo en lugar de comerme Quieras que no es una victoria Número 2 El poder del dinero en China Un puesto diferente pero seguimos en China En esta ocasión para ver hasta dónde llega el poder del dinero En China los poderosos con una fortuna millonaria Tienen la opción de librarse de la cárcel Con un método tan sencillo como contratar a un doble Para que cumpla su condena Tan simple como eso Eres chino poderoso y eres millonario La cárcel no existe para ti Pero que lo de llamarlo dobles no te engañe No se trata de buscar a alguien parecido a ti y engañar al juez Se trata de que el sistema judicial lo permite En 2012 en una entrevista con un policía chino Declaró que no era lo común Pero que tampoco era tan extraño verlo Es lo suficientemente común para que le hayan puesto un nombre Ting Sui, criminal sustituto La antigüedad de la práctica también es sorprendente Los primeros datos que se tienen es de hace unos 100 o 200 años Por aquel entonces el resto del mundo ya se escandalizaba Por lo que hacían algunos millonarios en China Y como la justicia lo permitía Veamos algunos ejemplos El de la derecha es Hu Bin Un hombre que a sus 20 años ya tenía una gran fortuna Y un hobby peligroso hacer carreras por las calles de la ciudad En una de esas carreras mató a un peatón Pero claro, él no fue a la cárcel Fue el chico de la izquierda Este caso fue muy conocido porque los demás peatones se quedaron de piedra Cuando Hu Bin y sus amigos reían y fumaban Mientras esperaban a la policía A sabiendas de que no les pasaría nada Por otro lado la sentencia en sí misma también fue irregular Porque el doble solo estuvo en la cárcel 3 años Otro ejemplo que no se ha podido demostrar con seguridad Fue el caso de Gu Kalai Sentenciada a pena de muerte por asesinar a un empresario con cianuro Cuando se celebró su juicio Los foros de China estallaron y dijeron que esa mujer no era ella Que había contratado a una doble Las autoridades por su parte dijeron que no era verdad E intentaron censurar todas las imágenes del juicio Pero eso no hacía más que resaltar las sospechas Que se puedan encontrar estas imágenes ya es mucho Al final nunca se supo con seguridad si fue una doble o no Sea como sea es una práctica que se hace desde las sombras Los casos de éxito son aquellos que nadie sospecha En cualquier caso la práctica aún existe Hoy en día suele ser usado por los líderes de la mafia Que no solo pagan al sustituto sino a la familia de este Hay que tener en cuenta que quien acepta ir a la cárcel Es por desesperación hacia él y su familia Así que si no hay más alternativa es un buen trato Tú irás a la cárcel pero tu familia podrá vivir tranquila ¿Lo aceptarías? Número 1 Creación de muñecos Ya deberías saber que en internet puedes encontrar de todo Tanto cosas increíbles como cosas increíblemente estúpidas Por suerte esta es una de las primeras Imagina un lugar donde poder enviar las creaciones más fantasiosas Y sin sentido de un niño y que se convierta en un muñeco Eso es lo que hace Childdown.com Digo los dibujos de un niño pero si quieres enviar una creación tuya Con más o menos sentido también puedes Por poder puedes pedir que hagan una versión tuya en muñeco Pero eso no se les da tan bien Sin embargo es innegable que con los dibujos de los niños es más increíble Ver como en su versión de muñeco llegan a tener sentido Y en algunos casos llegan a ser bonitos a su manera No lo he mirado pero diría que si quieres hacer un Pikachu, un Sonic o un Mario Verde Por temas de copyright te lo van a rechazar Puede parecerse, puedes hacer una mutación extraña como esta Pero no algo idéntico Eso sí que no lo he dicho aún, cada muñeco cuesta 125 dólares La verdad es que cuanto más ejemplos ves En muchas ocasiones merece la pena Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado Un besazo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!